Pokémon palíndromos. Un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda y no tiene nada que ver con la política. Como bien puede ser la palabra ala o la frase daba el arroz a la zorra el abad. Este fenómeno aplicado a los números recibe el nombre de Capicúa. En el mundo Pokémon hay pocos ejemplos palíndromos, pero los hay. Del total de 905 Pokémon que existen a día de hoy, solamente 4 son palíndromos. Por orden de Pokédex serían Eevee en primer lugar, a continuación tenemos a Girafarik, luego estaría Houwo y en último lugar tenemos a Alomomola. Espero que os haya molado este pequeño vídeo y si queréis más contenido, mi canal de YouTube, Revenge Killer, os estará esperando con los brazos abiertos. Y así es, como hemos conocido hoy, ¡alos!